El portavoz municipal de Ganemorchiclana, Adrián Sánchez, ha manifestado esta mañana el descontento de su formación con la actitud del Gobierno Municipal, con los vendedores del Mercadillo de los Martes y su posible traslado al nuevo recinto de La Longuera. En el pasado pleno, hace dos jueves, yo mismo hacía un ruego al señor alcalde, ya que parece ser que la señora delegada de mercado no atendía a este ruego, se lo hacía directamente al alcalde, en el que le decíamos que por favor atendiera con la mayor diligencia y el mayor de los cuidados a nuestros vendedores ambulantes que necesitan de nuestra ayuda y que no se les puede exigir tanto o más como aquellos que quizás están pasándolo no tan mal. Y se nos dijo que lo que le pedíamos realmente era que atendiera que el Mercadillo Ambulante está pasando una mala situación y necesita de ayuda, en este caso no ayuda directa, pero sí un poco de flexibilización en cuanto a las medidas que se le han exigido para el nuevo traslado a la nueva zona donde se van a trasladar. Se le exige que estén al corriente en Hacienda, Seguridad Social y con el propio Ayuntamiento, algo que creo que ahora mismo en España puede estar sufriendo casi todos los sectores, ¿no? Más y menos un sector que vende día a día y que vive de la economía doméstica, de la economía diaria, de lo que van sacando, de los 20 o 30 euros que puedan sacar a diario. En este sentido, Sánchez ha asegurado que esta flexibilización o fraccionamiento en los pagos solicitada por su grupo no se ha realizado, por lo que 10 de los vendedores ambulantes ya han devuelto su tarjeta que les autoriza a vender.